El pasado fin de semana, el semanario Proceso, publicó un extenso y muy interesante reportaje sobre la adquisición de propiedades, terrenos, departamentos estratégicamente ubicados en la zona de la Riviera Maya y en la Costa Maya de Quintana Roo. Muy cerca, muy muy cerca, casi todas estas propiedades de las obras del Tren Maya y los parques recientemente creados que involucran a la actual pareja sentimental del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barlet Díaz, Julia Abdalá y de su hijo, León Manuel Barlet Álvarez. El semanario Proceso encontró que ambos, el hijo y la pareja de Manuel Barlet, habrían adquirido en los últimos años extensas propiedades a costos mínimos en puntos estratégicos que han resultado favorecidos por su cercanía y por ende por su plusvalía con las obras del Tren Maya. El presidente López Obrador esta mañana en Palacio Nacional ha sido cuestionado sobre este tema y ha respondido defendiendo una vez más al director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barlet, y acusando al semanario Proceso de desatar una campaña en contra del licenciado Barlet, dijo el presidente y de su gobierno por este tipo de reportajes publicados. El presidente López Obrador mostró la portada de Proceso de este mes de agosto, la del fin de semana, aduciendo que la presentación y la forma de plantear el reportaje del semanario denota que hay un periodismo corrupto que intenta perjudicar y manchar su gobierno, involucrarnos, dijo el presidente, mancharlos o involucrarnos a través de este periodismo mafioso, dijo el presidente de Proceso. Así la respuesta del presidente al reportaje de Proceso sobre las riquezas de la familia Barlet. No tengo información sobre lo que planteas, lo que sí sostengo que hay de parte del proceso una intención de desacreditar y de calumniar al licenciado Barlet y al gobierno que yo represento. Basta con ver la portada de Proceso sobre lo que estás hablando, porque da la impresión de que el Tren Maya lo hicimos para favorecer a la familia del licenciado Barlet. Es como cuando Carmen Aristegui, otra paladina de la libertad, dio a conocer que el programa Sembrando Vida lo habíamos implementado para que se cultivara cacao para la chocolatera que tienen mis hijos. Gracias. Gracias. El presidente López Obrador y la explicación de cómo es que esta investigación del semanario proceso intenta manchar a la familia del licenciado Barlet, como le dice el presidente a Manuel Barlet Díaz y a él mismo, a su gobierno, con la publicación de estos reportajes. El presidente dijo que se tiene que dar vista a la fiscalía, que se haga la investigación. Normalmente ya es conocido cuando estos reportajes se publican. La respuesta del presidente suele ser en términos generales la misma, que se trata de ataques, de difamación, de periodismo a sueldo, dice el presidente, en contra de él y de su gobierno y de sus colaboradores y de los cuales las investigaciones nunca terminan. El presidente López Obrador esta mañana cierra algo que ayer adelantó. Ayer el presidente López Obrador dijo también que una televisora, sin precisar cuál, le habría pedido 200 millones de pesos a la hoy gobernadora electa de Veracruz, exsecretaria de Energía en su gobierno, Rocío Nale, a cambio de no revelar información de presuntos actos de corrupción. El presidente ayer dio este anuncio sin precisar el nombre de la televisora. Hoy el presidente López Obrador ha dicho que se trató de Televisa. Así lo dijo el presidente. Es lo mismo. Es como lo que decía yo ayer, que me faltó. Y aprovecho de una vez para decirlo, porque le pedían 200 millones a Rocío Nale en Televisa, porque tenían un paquete de información sobre la refinería. Que miren, arranca dos bocas al 50 por ciento. Bueno, pues de esa refinería y como no les dio los 200 millones, se le fueron con todo. Y hay constancia de lo que estoy diciendo antes de la elección. Pero esta mañana el presidente López Obrador no solo acusó a proceso a Carmen Aristegui y a Televisa, también criticó al diario El Universal de participar en esta campaña en contra de Rocío Nale García. ¡Gracias!